Señor de mi vida, Dios de mi confianza Eres medicina y de brigerio pa' mi alma Como suave brisa, tú llegas y me abrazas Y en mi boca sale un canto nuevo de alabanza Señor de mi vida, Dios de mi confianza Señor de mi vida, Dios de mi confianza Señor de mi vida, Dios de mi confianza Eres lo más lindo que yo tengo Cada vez que levanto mis manos Adoro y bendigo al Dios del cielo Yo quiero decirle Jesús que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ninguno La vida que tengo no me alcanza Para devolverte lo que has hecho Hoy es un ensayo esta alabanza Que un día ser eterna allá en el cielo Tu iglesia te dice, Dios de mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ninguno Música 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 Bueno conmigo anda aquí mi hermano Luis Cuello Un hombre que canta muy bonito Venga hermano Adore a Cristo en esta segunda estrofa Música Hoy siento que tengo paz en la tormenta Soy un hombre nuevo mi alma se vistió de fiesta Mi mayor anhelo Y mi mejor respuesta Es la que me da un que hizo los cielos y la tierra ¡Aleluya! Me grito Pero yo creo que usted debería decirle algo A la gente que no conoce a Cristo con esta canción Porque es que ya nos vamos y eso es lo más importante Dígale algo y yo sigo cantando Música Tú eres el motivo de mi vida Eres mi presente y mi mañana ¿Qué sería de mí si yo algún día Dejo de creer en tu palabra? Por eso te vuelvo a decir Que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ninguno Música Música La vida que tengo no me alcanza Para agradecerte lo que has hecho Hoy es un ensayo esta alabanza Que un día será eterna ya en el cielo Por eso te vuelvo a decir Que mi corazón es tuyo Tuyo y solamente tuyo De ahí no te saca ninguno Que mi corazón es tuyo Tuyo solamente tuyo De ahí no te saca ninguno Que mi corazón es tuyo Tuyo solamente tuyo De ahí no te saca ninguno Música Ay Señor de mi vida Yo te amo Señor queremos decirte que te amamos Que te adoramos Que exaltamos Que glorificamos Que lo amamos Que bendecimos tu santo nombre En esta preciosa noche Amor de mi vida Eres lo más lindo Que yo tengo Ojalá y esta frase La hagamos una realidad Que Él sea lo primero Que Él sea tu pasión Por encima de un carro De una casa De un hijo De una esposa De una finca De un ministerio De cualquier cosa Aleluya Porque cuando nosotros Tenemos a Cristo Tenemos a Cristo en el primer lugar Él nos va a colocar En lugares de privilegios Aquí en esta tierra También Aleluya Cada vez que levanto Mis manos Levanta tus manos Al cielo Iglesia Y adóralo Gloríficalo Porque siempre Porque siempre Vive Para siempre A veces A veces esto se vuelve Repetitivo Bendigo al Dios Al Dios de Elía Al Dios de Tito De Pedro De Juan Bendigo a mi Cristo Que vive en mi corazón Y yo quiero decirte Mi amor Alguien me decía Tú por qué le dices Mi amor a Dios Y yo le digo Mi amor Porque Él me amó primero Y yo estoy enamorado de Él Dile mi amor Dile mi amor Papito lindo Mi rey Lo más precioso Aleluya Dile mi alma Te alaba Mi carne Te adora Dile eres lo mejor Que me ha podido pasar Y la iglesia Te dice Jesús Suave pero con amor Que en mi Sabes El Señor De pronto Aquí hay un invitado Y no la cantas Porque no le ha entregado Su corazón Pero Jesús Está extrañando Tu voz Jesús está extrañando Que tú también le digas Mi corazón Mi vida Es tuya Y te pertenece Amigo que estás aquí No te estoy hablando De fanatismo No te estoy hablando De religiosidad Te estoy hablando De la mejor calidad De vida Que puede tener Un ser humano En la tierra Y el día que parta De la tierra El hombre más exitoso Y la mujer más exitosa No se mide Por las cosas materiales Se mide por llevar Con Cristo Pero Dios no te hizo Para que vayas A ese lugar De tormento Sino para que vivas Eternamente Y para siempre Con Él Y los dos Se le dijeron Y nosotros Que recibiremos Porque a veces Piensan que recibir A Cristo O ser evangélico Es mal Te quiero decir Una cosa Con el mundo Le va mal a todo el mundo Aunque entre comillas Por un tiempo Si hay alguien Si hay alguien Que quiere hacer Esta oración Que todavía no es evangélico Pero que está tocado Y que siente Que tiene un cosquilleo En su corazón Ese es el Espíritu Santo Que te dice Yo quiero morar en ti Repite conmigo Esta oración Y dígale Dígale Señor Jesús Yo reconozco Que he vivido Separado de ti Que la vida Que llevo No es la vida Que tú quieres Que yo lleve Por eso Señor Yo me arrepiento En esta noche Dile Y te recibo Jesucristo Como el único Y suficiente Salvador De mi vida Anótame en el libro De la vida A mí A toda mi familia Y no me borres Jamás Amén Y amén Y la iglesia Aplaude al Espíritu Santo Que glorifica a Cristo En la tierra Por último No levanten las manos Solamente va a levantar Su manito El que hizo esta oración Conmigo Levátenme su mano Quien hizo esta oración Dios te bendiga Mujer Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Esta vigilia Es producido Fiesta en el reino De los cielos Aplauda Congréguense Aquí se pueden congregar No se aparten del Señor El Señor es bueno Que Dios me les bendiga Y les amo mucho En el amor de Cristo En el tiempo de Dios Nos volveremos a ver Un abrazo Al amado Joel Copete Está por ahí A Chiche Maestre Me le da un abrazo A toda esa gente Y es que los amo mucho Amén 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 Amén